ya, comenzando lo que es tequiometría, la ingeniera ya le, yo creo que explicó la teoría está su diapositiva más que todo, con eso lo que son, haciendo los cálculos del peso molecular y calculando la masa y el número de moles, es lo principal así que comencemos acá con lo del práctico ¿qué dice acá el práctico? calcular la masa molecular de los siguientes compuestos me da acá un compuesto que es el hidróxido férrico así que acá comencemos con el inciso A hidróxido férrico entonces acá lo que pasa es primeramente colocar la estructura ¿cómo se ve acá hidróxido férrico? como es acá un metal férrico, hierro que pongo acá, el símbolo así que acá hierro y está un poco más grande está un poco de tamaño ya ahora, ¿cómo pongo acá lo que es hidróxido? hidróxido es covach muy bien la gran pregunta, ¿con qué valencia trabaja acá lo que es el hierro? ¿con qué prefijo acaba acá? prefijo ICO ICO entonces, ¿cuánto es su valencia? 5 más más 5 más 5 ¿alguien más? más 3 más 3 más 3 entonces acá, ¿qué es lo que pongo? lo que hago acá es ¿dónde está? ecuación y más 3 más 3 más 3, ¿no? la valencia es más 3 o sea, acá la valencia del hidróxido férrico más 3 y el hidróxido, el OH acá siempre tiene lo que es negativo menos 1 acá es siempre negativo siempre que sea OH negativo entonces, ¿qué es lo que hago acá? este 3 acá como no puede simplificarse con 1 este 3 acá pasa al lado de acá abajo y este 1 pasa a su lado de abajo o sea, acá me olvidaría lo siguiente ¿no? y uno se llega a sobre entre nada acá 1 2 subamos y lo pueden apagar acá vamos a lo que es OH y 3 ya de esa forma y tenemos acá lo que es el hidróxido ¿qué es? hidróxido férrico ¿no? esto te va a parar el audio que está escuchando no se escucha nada o no se escucha nada ahora sí entonces acá como le iba diciendo ya tengo acá lo que es el hidróxido férrico quedado después acá sacar su peso molecular o la masa molecular o sea, acá decimos lo siguiente sacamos lo que es la masa o el peso molecular del hidróxido férrico esto de acá lo copiamos y lo colocamos acá para eso esto de acá y bueno esto de acá borremoslo o esto dámoslo que vaya más a este costado ya lo hay ya lo hay y ahora sí esto que sea un poco más grande ¿qué sigue expuesto acá? sacar de cada elemento su peso ¿no? es decir de cuánto es el peso del hierro así que acá pongo lo siguiente hierro es igual y si ustedes pueden sacar su tabla por favor de cuánto es su peso acá tengo lo que es la foto de la tabla ya en la tabla 55 ¿cuánto es? 55,84 sí redondeado sería 56 ¿no? exactamente siempre hay que redondearlo a un número así que redondeado es 56 ¿no? entonces acá pongo lo que es del hierro 56 muy bien ahora sí veamos con los siguientes el tema acá es hacia abajo y coloquemos oxígeno acá va lo que es oxígeno es igual a cuánto entonces acá como ustedes pueden ver oxígeno ¿cuánto salía? primero sacamos el peso me pico acá en la tabla y su peso el oxígeno ¿cuánto vale? 15,16 16 acá ponemos lo que es el peso 16 16 ahora como ven acá hay un 3 que multiplica ¿no? este 3 lo está multiplicando entonces ¿qué es lo que hago acá? multiplico 16 por por 3 ¿es igual a cuánto? 48 muy bien 48 y así paso al siguiente que acá sería lo que es el tema el hidrógeno entonces acá ponemos lo que es hidrógeno hidrógeno ¿y eso cuánto vale? si pueden ver esa tabla hidrógeno vale lo que es un valor de vale 1 entonces acá pongo lo que es en la parte de acá hidrógeno vale 1 como son 3 multiplicado por 3 es igual a 3 y saco el peso acá sumando ¿qué sumo acá? sumo lo que es 56 más 48 más 3 ¿eso cuánto sale? 107 entonces acá decimos lo siguiente es 107 107 gramos sobre cada mol y de esa forma obtengo lo que es el peso molecular se dan cuenta que es sencillo ustedes han visto eso en colegio o sea no es nada complicado entonces pasemos al siguiente ejemplo ya hicimos el ejemplo acá el ejemplo 2 que es con ¿cómo se llama eso? si lo pueden ¿qué número tendría? ¿ha sido? ¿qué sería esto? ¿ha sido? ¿p que sería peón? ojo ojo entonces ¿qué tipo de ácido sería esto? ojo ya andamos mal el comienzo ácido fosfórico exactamente el fosfórico ¿por qué tiene 3? porque se sobreviene acá lo que es los casos especiales supongo que ustedes han visto el colegio o lo han visto el cubo entonces acá saquemos su peso molecular este ácido fosfórico o sea acá lo colocamos acá y este ácido lo colocamos por la parte de acá ya entonces acá lo que hacemos es sacar lo mismo ¿no? comenzamos sacando del hidrógeno después del fósforo y oxígeno por lo tanto esto de acá voy a copiarlo y lo voy a colocar acá ¿qué tengo acá? tengo hidrógeno pongo acá hidrógeno ¿cuánto? son 3 3 multiplicado por cuánto ¿cuánto es su peso de hidrógeno? es 1 ¿no? 3 por 1 3 acá tengo lo que es el fósforo fósforo que sería P ¿y cuánto es su peso el fósforo? si lo pueden 31 31 y oxígeno que son 4 ¿no? o sea acá pongo lo que es esto de oxígeno acá son 16 multiplicado por 4 sería 16 32 64 ¿no? y lo que hacemos es sumar 64 más 31 más 3 ¿cuánto es? 95 98 ¿no? pues acá es 98 gramos de cámbulo así de sencillo y así podemos hacer sigue más hagamos un ejemplo más después de la el resto ¿no? hagamos el inciso C que es acá cloruro de sodio ¿no? por lo tanto acá pongo lo que es inciso C en la parte de acá inciso C y ahora ¿cómo se ve acá el cloruro de sodio? como es cloruro es cloro como es sodio N A entonces acá coloquemos ¿no? para eso primero coloco lo que es el metal ¿cuál es el metal? sodio ¿cuál es el símbolo de sodio? N A sodio N A cloruro sería acá el cloro ¿de cuánto es la valencia acá del sodio? es más 1 ¿no? su valencia acá lo que hago es colocar la valencia de más 1 y la valencia acá del cloro como está acá con el prefijo 1 es lo que es su valencia negativa ¿cuánto es la valencia negativa acá del cloro? menos 1 menos 1 ¿no? pongo acá lo que es menos 1 y como acá es 1 y 1 se llega a sobreentender o sea no es necesario que lo ponga acá abajo de vuelta lo que es el 1-1 o sea poneslo así y se sobreentiende no hay problema y sacamos acá lo mismo su peso molecular entonces acá ponemos lo que es del cloruro de sodio y por lo tanto acá esto de acá lo mismo lo colocamos más por abajo y así que esto de acá borremos bueno el tema de sodio sodio es Na Na y cuánto es el sodio si me fijo acá en la tabla periódica el sodio ¿cuánto vale? 23 así que pongo acá en sodio 23 sodio 23 en la parte de acá del cloro ¿cuánto va el cloro? la parte del cloro yo siempre se trabaja con decimales no se puede transformar a 35 o a 36 el cloro va a ser el único que tiene acá lo que es 35,5 el único solamente el cloro en todo lo demás se puede redondear menos en el cloro tenganlo en cuenta entonces acá lo que hago es sumar sumamos 35,5 más 23 ¿eso cuánto le da? 55 58,5 ¿no? sí y bueno va a ir entonces acá ya tengo lo que es esto bueno sigamos eso lo vamos para acá permanente potasio entonces esto de acá por dentro de acá ¿cómo pongo acá lo que es el permanente potasio? primero vayamos por lo que es el tema es una sal vayamos por el tema del metal potasio ¿cuánto es potasio? potasio es esto voy a colocarlo potasio es K muy bien ahora lo siguiente permanente ¿cómo coloco eso? ¿cómo vendría a ser acá ya no? atoico ¿sería esto de algún metal o un anfotero? ¿cómo trabajaría acá ya no? anfotero 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 ¿no? o sea acá es el permanato es MN oxígeno muy bien acá es el permanato como anfotero al decir per y ato es la máxima si ustedes pueden ver su es ahí ¿seguro? no es el 7 7 ¿no? ato la máxima 7 si fuera manganato puede que se vaya a ser pero no entonces acá como es permanente es 7 lo que hacemos acá es colocarlo comencemos primero con la valencia acá que acá es más 1 en el potasio acá es más 7 la gran pregunta acá ¿qué es lo que viene? ¿cuánto le pongo el oxígeno abajo? ¿cuánto se debe colocar? 4 claro entonces acá como le decía está bien acá sería 4 porque 7 más 1 es 8 la mitad de 8 4 entonces acá ponemos lo que es la parte de oxígeno es igual a 4 es el famoso permanganato de potasio entonces acá lo que hacemos ahora es sacar su peso molecular para eso esto acá copiemos acá y acá entonces esto por acá saquemos el peso molecular del permanganato de potasio acá lo voy a copiar y lo ponemos acá entonces acá comencemos potasio pongo acá lo que es potasio es K manganeso es M N y oxígeno que sería acá y 6 por 4 es 64 ¿de cuánto acá es lo que es el manganeso y el potasio si pueden sacar su tabla? fijemos creo que potasio es 39 o 38 potasio potasio 39 39 entonces pongo acá lo que es potasio 39 manganeso ¿cuánto es? algo es 55 muy bien 55 entonces acá lo que hacemos es sumar 39 más 55 más 64 ¿eso cuánto sale? 157 gramos sobre 157 gramos sobre cada mol muy bien 157 gramos sobre cada mol y por último nos falta el último inciso esto acá borremos el inciso E entonces acá colocamos inciso E por la parte de acá y saquemos su peso molecular entonces acá esto es lo más rápido esto acá piemoslo y colocamos en la parte de acá a lo ahí a lo ahí ya y el peso molecular ¿cómo se llama este compuesto? perclorato de potasio perclorato también perclorato de potasio ¿no? está bien perfecto entonces acá potasio 39 cloro acá que sería acá lo que es el cloro ¿cuánto es el cloro? ¿qué dijimos? 35 sí muy bien 35,5 solo en el cloro nunca le pongan redondeado siempre con decimal 35,5 solo en el cloro los más no importan y ahora sí se lo pueden sumar 39 más 35,5 más 64 ¿eso cuánto le sale? 138,5 38,5 un gramo selectamos y bueno ahí como han podido ver hicimos ya la primera parte de su práctico o sea no es muy complicado todo lo que es química en su práctico está sencillo lo que estaba viéndolo y al mismo tiempo su examen va a ser algo similar a su práctico lo que me decía la Inge de todas formas el día del examen voy a estar yo con la Inge ahí si tienen cualquier duda en cualquier pregunta cuando les tome examen aunque creo que falta harto porque dijo la Inge que acabamos de geometría y recién va a ver lo que es fecha de examen o sea que yo estimo por lo menos una no sé este dos semanas más tres semanas capaz pero vayamos avanzando con calma su práctico y demás o sea acá están de su práctico la ABC y está lo que es las D y la E ¿alguna duda hasta el momento? ¿cómo lo ven? ¿está fácil? ¿está difícil? ¿está sencillo? ¿no? entonces sigamos con el práctico ¿qué más sigue aparte del práctico? para eso dice acá calcular el peso equivalente de los siguientes compuestos y me da todos estos compuestos así que acá tengo que estar dentro de espacio en la parte de acá ah este me olvidaba por favor pongan en el chat presente es para la asistencia con la Inge me comentó así que pónganlo en el chat su nombre completo con bueno nombre completo así que calcular el peso equivalente ¿de qué? del siguiente compuesto inciso a ácido fosfórico ¿cómo sería acá el ácido fosfórico? primero ¿cómo se llama esto? ácido fosfórico o sea acá para no hacerlo muy grande coloquemos esto acá y este es el ácido fosfórico ¿no? ya ¿qué sigue ahora? acá para sacar lo que es el peso equivalente voy a ocupar lo que está esta pequeña fórmula que voy a adecuarla el peso equivalente es igual al peso molecular si es acá un si es lo que es un ácido el número de hidrógeno si es una base el número de OH si es una sal su carga positiva o la carga negativa entonces acá ¿qué sería esto? acá esto es un ácido una base una sal es un ácido ¿no? pero primero lo que hacemos acá es sacar su peso molecular como acá ya lo sacamos voy a copiar en la cámara ya sacamos acá arriba colocamos acá lo que es su peso molecular que es igual a 98 ¿no? gramos de cada por lo tanto acá pongo que su peso molecular es 98 gramos de cada ahora sí la fórmula la damos acá lo que es el peso equivalente acá lo que es el peso equivalente ¿de qué? del ácido ¿no? o sea lo que es de este ácido acá el ácido fosfórico esto acá es igual hagámoslo un poco más grande ya que está muy pequeño entonces esto tamaño ahí ya y la fórmula acá me dice que esto acá es igual al peso molecular sobre el número de hidrógeno ¿no? esa es la fórmula y ahora la próxima reemplazamos ¿no? reemplazamos entonces acá pongo este color rojo y a este costado a lo ahí y a lo acá ya entonces reemplazamos los datos está muy grande reemplazamos los datos decimos acá lo siguiente el peso molecular ¿cuánto vale? 98 y ahora acá lo que es el número de hidrógeno si yo me pico acá veamos acá veamos acá cuánto tiene hidrógeno así que acá voy a colocarlo es 3 ¿no? donde está el relleno y un poco de grosor si acá lo que es 3 ¿no? sobre 3 esto acá ¿cuánto le sale? 32 32.66 entonces acá lo que voy a colocar 32.66 ¿no? muy bien o sea ¿están cuenta? no es muy complicado ¿no? veamos al siguiente ejemplo así que acá colocamos lo mismo donde está este es un hidróxido de calcio entonces acá este sería lo que es un hidróxido ¿no? por lo tanto acá colocamos lo siguiente inciso B hidróxido de calcio saquemos primero el peso molecular así que o primero de todo el símbolo como sería el caso de su nomenclatura ¿no? entonces acá dice hidróxido de calcio ¿cuánto es hidróxido o H? calcio es calcio o sea el tema acá de la valencia ¿con cuánto es la valencia de calcio? 2 valencia de calcio más 2 ¿no? que pondría acá más 2 y acá lo que es menos 1 al acá ponemos lo que es más 2 y menos 1 entonces acá como no se puede simplificar ¿qué pasa acá? ese 2 ahí donde circula este 2 pasa a la parte de abajo ¿no? por lo tanto acá digo lo siguiente el hidróxido y el calcio vendría a ser bueno así acá y bueno acá pongo lo que es OH igual a 2 y ese es el hidróxido de calcio para sacarlo acá su peso molecular o sea acá para sacarlo hago lo así estoy a copiar y esto lo copio y colocamos acá entonces esto acá copiemos y lo ponemos acá y con eso acá saquemos su peso molecular primero calcio ¿cuánto el calcio su peso si lo pueden sacar? ¿cuánto el calcio 42 40 40 pero acá lo que es 40 el oxígeno sería oxígeno multiplicado ¿por cuánto? tengo acá lo que es un 2 así que es multiplicado por por 2 ponme acá 16 por 2 es igual a cuánto a 32 hidrógeno lo mismo va multiplicado por por 2 o sea acá lo que es 2 por 1 2 40 más 32 más 2 es igual a cuánto 50 70 y 72 74 ¿no? ¿está bien ahí? 74 16 por 2 32 34 más 40 74 ya ¿para qué forma lo ocupo acá? en este caso acá ya no es un o sea ya no es acá lo que es el tema de una un ácido es una base esta fórmula de acá la voy a copiar y la vamos a colocar por la parte de acá esta fórmula copiemos y la colocamos acá o sea acá lo que es el peso equivalente del hidróxido de calcio procede acá pongo eso y ahora sí todo de color rojo entonces hacia acá lo que hacemos es colocar el peso cuánto es el peso molecular 74 pongo acá lo que es bueno acá sería lo que es el número de OH bueno acá bueno acá ponemos lo que es el número de OH y reemplazamos la formulita hacia acá esto de color negro y ahora sí de cuánto acá el peso es 74 el número de OH si me pigo acá bueno el OH de esta base de cuánto sería marcandolo bien es 2 lo que acá es sobre cuánto sobre 2 y esto acá es igual a cuánto 74 sobre 2 si lo pueden sacar 37 30 y cuánto 37 sí pero así saquemos el tercer ejemplo el carbonato de calcio muy bien este es una sal así que acá para el carbonato de calcio lo que hacemos es colocar el ciso C y carbonato de calcio esta es una sal ya no es una ya no es una ácido ni una base ¿no? como acá con la sal primero coloco lo que es la nomenclatura ¿cómo sigue acá carbonato de calcio? colocamos colocando lo que es el metal que es calcio con acá lo que es calcio después que sigue acá después sigue lo que es el carbonato carbonato proviene ¿de dónde? del carbón sigue acá por lo que es carbono y oxígeno entonces acá ¿cómo va para colocar su valencia? todo elemento es neutro tiene la misma cantidad de carga positiva como carga negativa entonces acá hacemos colocamos primero lo que es la valencia ¿de qué? su valencia el calcio ¿cuánto es la valencia de calcio? acá es más 2 de carbono ¿cuánto es su valencia? cuando dice ato la mayor más 4 ¿no? 4 más 4 entonces acá ¿cuánto me corresponde colocarla acá debajo de oxígeno? tengo acá lo que es 4 más 2 6 la mitad es 6 3 ¿no? entonces acá lo que hacemos es colocar acá lo que es oxígeno 3 a este costado oxígeno 3 y ahora sí hacemos acá este colocamos su a ver colocamos acá su peso molecular o lo sacamos ¿no? entonces acá decimos el peso molecular del carbonato de calcio entonces esto más por acá algo ahí y ahora sí esto acá lo voy a copiar y lo colocamos en la parte acá ya bueno calculemos ahora su peso ¿cuánto de carbono? calcio 40 para carbono acá pongo lo que es el carbono ¿de cuánto es el carbono? si lo pueden sacar de tabla 12 12 ¿no? por si no saben sacar de tabla en su tabla ustedes van a buscar acá por si acaso ahí buscan acá carbono carbono al hito del 6 es 12 entonces ahí ponemos acá lo que es carbono que es 12 y el oxígeno ¿cuánto que es el oxígeno? el oxígeno es 16 multiplicado por cuánto? por 3 16 por 3 ¿cuánto da? 48 ¿no? buenos días y si puedo sumar 48 más 40 más 12 ¿cuánto sale? 100 creo que 100 100 gramos el gamos y ahora sí colocamos la fórmula entonces acá colocamos acá y como esta es una sal ya no es lo que es el tema de o sea ya no es esto un ácido ni una base sino es una sal así que acá voy a colocarle el color este rojo y ahora sí acá decimos que como es sal puede ser el número de cargas positivas como el número de cargas negativas que es lo mismo ¿no? entonces acá ponemos negativas ambos son lo mismo entonces acá lo que decimos es reemplazamos esto acá doy control c y control b así acá de color negro y ahora sí acá de cuánto es su peso acá su peso acá es de 100 y bueno acá cómo sé cuál es su carga positiva o su carga negativa más que todo vamos por la carga positiva que es lo más fácil ¿no? así que acá lo que hago es marcar de cuánto es la carga positiva de este de esta sal me enfoco acá en la parte ¿qué? del calcio ya que es un metal entonces acá ¿cuánto es? su carga es 2 entonces por lo tanto acá ¿qué pondría? pongo acá lo que es 2 esto acá es igual a cuánto? 100 sobre 2 50 por favor vuelan el láser o linda voy a cortar la reunión y volé ya que se ha cortado para continuar de nuevo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Gracias.